Hola, mi chicas, bienvenidas una vez más a su canal. Me da un chorro de gusto tenerlas una vez más por aquí. El día de hoy vamos a hacer la reseña de la nueva paleta de mi tía Anastasia Beverly Hills. Tía, si me estás viendo, somos divinas. Te mando un beso, te mando un beso si me estás viendo, mija. Chicas, Anastasia Beverly Hills hizo una colaboración con Carly Bybel. Para las personas que no saben, pinches persianas, déjenme voy y las cierro las hijas de la chinga porque tienen un ruidajo, ¿la escuchan? Listo, listo Calixto, la cola de pellizco. Chicas, les decía que para los que no saben quién es Carly Bybel, pues empecé yo soy su fan número uno. Esta chica tiene años y más años y más años en YouTube. O sea, yo puedo decir que fue de las primeras americanas que estuvieron así haciendo videos en YouTube y luego empezó su Instagram. Una muchacha tan bonita, plebes, que impacta, o sea, impacta la belleza. Ha traído unos novios bien guapísimos de París. Ahorita creo que está soltera la guapa. El caso es que ella ya en el pasado hizo una colaboración, chicos. Esto lo hizo con VH Cosmetics. VH Cosmetics es una de las marcas más económicas. Y alguna que otra cosa sale de muy buena calidad. Está como que un 50 y 50 como todas las marcas. Pero la cosa es que es de bajo precio. O sea, nos ahorramos las pesetas. Esta fue la paletita que ella sacó con VH Cosmetics. Es una paleta increíble, chicas. Ya desgraciadamente está descontinuada. Gracias a Dios me quedé yo con una. Compré dos. Una se la regalé a mi hermana y esta es con la que yo me quedé. Y ahora hizo esta colaboración con Anastasia Beverly Hills, chicas. Y aquí está la paleta. Este es el empaque. Cuando yo supe que iba a hacer una colaboración con ellos, chicos. Ustedes saben que mi tía Anastasia maneja calidad. Casi todas sus paletas han salido con una calidad excelente. Yo soy fan de los productos de Anastasia. Sobre todo en paletas. Me gustan muchísimo. Cómo se sienten las sombras. Cómo duran. Cómo se aplican. Una que otra sí la he charpeado. Pero como todos. Pero la verdad, yo estaba muy emocionada. Así que esto se lanzó hace unos días. Tuvo un precio de 45 dólares, chicas. Es un precio estándar para todas las paletitas de Anastasia. Yo la pedí exactamente el día en el que se lanzó. A mí yo pagué 41 dólares. Cómo van a decir, Yoshime, ¿cómo que pagaste 41 si valía 45? Pues yo, como buena ahorradora de pesetillas. Había un descuento, chicas. En esa página te daban. Si tú ponías el correo o algo así, te daban un 10%. Lo que es que yo me ahorré 5 dólares. Me salió en 41. Yo en perra, como siempre. Y bueno, así es como se mira el empaque por fuera. Esto es totalmente ella, chicas. Lo rosa, lo dorado es ella. Cuando yo miré la paleta y dije, guau, o sea, qué hermosa está. Así que vamos a verla por dentro también porque yo sé que ustedes la quieren ver. ¡Oh, my God! Yo no la había visto. ¿Saben que yo pensé que estas cositas que traía aquí eran así como diamantitos pegados? Y no, está... ¡Oh! Me acabo de llegar mi primer decepción. Yo firmemente pensé que sí eran piedritas así pegadas. Pero no, está solamente impreso sobre el cartoncito. Sí tiene relieve, está como en 3D resaltadito. Pero no, yo pensé que eran diamantitos. ¡Guau, guau, guau, guau! Bueno, chicas. Vamos a aplicarle de que no nos importa cómo sea el empaque. Sino que lo que nos importa es cómo sea la calidad del producto. Pero yo sí esperaba que eran como diamantitos, chicas. Bueno, por la parte de adentro, se pueden dar cuenta, la paleta viene... Es el mismo formato de todas las paletas de mi tía Anastasia. Solamente esta última que sacó Norvina. Norvina volumen 1, volumen 2 y volumen 3. ¿Ahora de cuántos volúmenes sacó mi prima la Norvina? Son diferentes, son más grandes. Pero estas son estándar. Sí, todas tienen el mismo formato. Viene con 14 sombras. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sí, muy bien. Y viene también con espejo, lo cual agradezco, ya saben. La combinación de tonalidades me parece bastante interesante, chicas. Trae sus mate. Trae 1, 2, 3, 4, 5. Trae 6 tonalidades mate. Y el resto son puras tonalidades... No, no son... Son shimmer, pero yo les llamo Foiled Eyeshadow. Algo así como las de Colourpop. Las rueditas esas, hagan de cuenta, así igualitas. Y estas, en contra la luz, se miran mega bonitas. Las tonalidades que ustedes ven aquí, chicas, son totalmente Carly. Ella tiene unos ojos azules espectaculares. Y es muy dada de utilizar este tipo de sombras casi siempre. Entonces, cuando yo miré la paleta, dije, sí, o sea, es ella. Me gusta el hecho de que traiga tonalidades en mate, porque así podemos tener una paleta completa. Así que, ahora nos vamos a los swatches para que ustedes los miren. E inmediatamente después, nos vamos a probarlos en estos ojitos bellos. Les vamos a empezar con los mate. Este es Bolly. Bueno, este no es tan mate. Es más que nada un... Bueno, tiene un poquito de shimmer. Este es Bible. Luego seguimos con Bully, que es como un cafecito. Luego, Bare, que es la tonalidad clarita que sirve como para iluminar el rostro. Este tiene... Se sienten bien cremositas, chicas. Este, eso sí quiero dejarlo bien claro. Luego tenemos Chai, que son estas tonalidades que nos van a ayudar como tonalidades de transición. Luego seguimos con Cindy, que estos dos son también como colores de transición. Luego seguimos con Steve, que es un color muy ad hoc a la temporada. Ahora nos vamos con las tonalidades que tienen shimmer, que son como más foil eyeshadow. Esta es Mandala, que... Esta me tiene súper... Ay, es que vean. Vean qué tonalidad tan bonita. Después tenemos Jody. Y la verdad es que se miran súper bonitas las tonalidades estas. Estas son muy Carly, o sea, son muy ella. Luego tenemos Jody. Ay, es que vean eso. Vean eso. Si se fijan, la luz está bajita para... Precisamente para eso, para que ustedes puedan apreciar sobre todo este tipo de tonalidades. Que con la luz alta, de repente se desvanecen las tonalidades bien feo. Entonces, este es el color real. Luego tenemos Moo, que es un doradito. Wow, miren qué bonito. Luego tenemos Aura. Ay, es un cobrizo súper... Ay, plebes, Dios mío santo. Y por último tenemos My Angels, que es como otro dorado, pero... Oh my God. Plebes. Vean, ahí tienen todas las tonalidades de esta paleta. La verdad es que a mí las que me tienen súper emocionada son estas tonalidades que están aquí. De verdad siento que estas sí son muy, muy ella. Son sombras muy bellas que yo realmente... Por ejemplo, esta no la tengo en ninguna paleta. Esta tampoco. Probablemente esta sí. Esta no, chicas. Y mucho menos esta. Ay, no. Yo estoy muy emocionada. ¿Ustedes qué piensan hasta ahorita? Plebes, yo vi en Mensa. Me falta una sombra. Se llama Q&A. Las conté y dije, no, son 14. ¿Y por qué en mi brazo tengo 13 nada más? Falta esta, la Q... Oh my God. No manchen, plebes. Vean, esta es Q&A. Wow. Ay, no. Me muero por probarlas. Chicas, ya puse corrector. Uy, algo me cayó en el ojo. Uy, no, ando toda brillosa, plebes, porque he grabado varios videos y me quedó brillo en la cara. Aun cuando me la lavo... Ay, bueno. X. Ya me puse corrector. Así que lo primero que vamos a hacer, voy a tomar esta tonalidad que se llama Bear. Esta desde que le hice el swatch, chicas, se sentía bien polvosa. Vamos a aplicarla aquí en el centro. Anden en el centro, eh. Tengo problemas. No, la vamos a aplicar aquí en el huesito. Oigan, polvosa y todo, pero nunca han de fallar con la pigmentación. Miren. Perrísima, de parís. Chicas, tiene muy buena pigmentación, pero no se puede negar que es mega polvosa. Así que, cuidado si ustedes ya hacen su base primero, porque esta cosa, uff, tira polvo por todos lados. Para empezar, voy a poner un color de transición. Voy a poner este, Cindy. Lo tomo con mucho cuidado, chicas, porque ya más o menos sé que si son polvosas. Entonces, cuidado. Vamos a aplicarlo en esta parte de aquí. Bueno, este se está aplicando mucho mejor que el Bear, que fue el primero que apliqué, chicas. Ese, siendo bien sincera, miren, fíjense, mi pestaña está llena. Ay, pues les traigo como un asco bien gacho, no sé qué es. Les decía que el primero, el color vainilla, se cae por todos lados y sí estuvo un poco difícil de aplicarlo, eh. Y este como que se está aplicando más, más a gusto. Chicas, voy a tomar By Belle, que es este colorcito. Este se parece muchísimo a una tonalidad que traía la de VH Cosmetics. Y lo voy a poner aquí directamente en mi cuenca. Sí, es muy, muy parecida, chicas. Muy, muy parecida. De mis tonalidades favoritas. Fíjense que también este se está aplicando bastante bien. No estoy batallando nada, nada, nada. Y se difumina bien fácil. Hay algunas tonalidades que, ¡ay, no! Pledis, dirán cómo se batalla, pero este... Ahora lo que voy a hacer es tomar Steve o Steph, no sé cómo se llame. Y lo voy a aplicar aquí en la esquinita, chicas. Sacándolo, sacándolo, sacándolo. Tratando de difuminarlo al mismo tiempo. Es una tonalidad muy bonita. Voy a aplicar un poco más. Ay, qué pindija, no lo había quitado. Digo, ¿por qué no me miro tan guapa en el espejo? Y es porque no le había quitado el hule. Ay, please. Chicas, ahora voy a tomar mandala y lo voy a tomar con una brochita planita. Primero lo voy a hacer con una brocha, luego con el dedo. Este tipo de sombras siempre, siempre se van a aplicar mejor con el dedo. Pero yo lo quiero aplicar con una brocha para ver qué tal. Ay, chicas, esta hizo un swatch tan bello, tan hermoso. Ay, sí, es que está bien bonito. Súper bonito. Lo voy a hacer ahora con la brocha mojada. Vamos a ver qué tanto. Sí, definitivamente la intensidad cambia cuando mojamos la brocha. Miren, ay, me encanta este tono. Fíjense. Ahora lo que voy a hacer es tomar Jodi. Este es como un azulito. Y lo voy a poner en esta parte de aquí. Va a ser como un degradado. Vamos a ver qué tal, chicas. No sé cómo va a resultar. Oigan, pero qué bellísimo color. O sea, qué bonito tono. Definitivo, no son tonos que yo tengo en otras paletas. Yo casi siempre me fijo en el Suave Yoshime. Salió una paleta nueva. Fíjate bien qué tonos tienes. Realmente te hace falta. Realmente o solamente la quieres porque todo el mundo la está comprando. Soy como muy selectiva. Y estas tonalidades, número uno la compré por apoyarla a ella. Porque de verdad, o sea, aunque ella ni en la vida me haga, a mí me encanta. Yo tengo mucho que agradecerle. Ella me inspiró demasiado. Y todavía me sigue inspirando. Y número dos, porque en realidad las tonalidades son muy, muy diferentes a lo que yo ya tengo. De verdad que no me decepcionan. Estas sombras se aplican tan bien, tan fácil. Y se integran sobre todo tan bien. Yes, 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 yes. Y ahora, chicas, me voy a ir con Q&A. Que este fue el último que miré, que le hice swatch. Y Dios mío, cuando se lo hice me quedé impactada. Así como me estoy quedando en este momento porque no se transfiere nada. No se transfiere nada, Play. Es que show. Ok, ahí está, ahí está. Es que este es más como brillito, ¿eh? Sí, definitivamente este es más como un glitter. Pero un glitter muy, 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 muy finito. O sea, no tiene tanto, no tiene tanta pigmentación. Más bien te deja ciertos destellos. No sé si la cámara lo alcance a captar. Yo pensé que se iba a pasar así como, pues con mucha pigmentación como los otros tres. Pero no, me estoy dando cuenta que esto más que nada te da un brillo, no tanto una pigmentación. Me gusta. Chicos, voy a tomar el tono Volley. Que este lo puedo utilizar como un iluminador. Y lo voy a tratar de aplicar aquí en el huesito de la ceja. Está muy bonito. Muy pocas veces hago esto, chicas, porque esto se me hace súper ochentero. Oye, de la época de mi mamá, de cuando usaban el copete así y el copete para atrás. Así haganme cuenta. Pero ahí va. Ahí va, chicas, ahí va. Chicas, voy a tomar Volley. O como se diga, es un cafecito. Y con mucho cuidado lo voy a poner en esta parte de aquí como para hacerlo más oscurito. No sé, siento que los colores están muy pasteles y como que no estamos en esa temporada. Entonces, con mucho cuidado, nada más sobre la cuenca. Definitivo, desde la primer pasada, vean, se nota la tonalidad. Chicas, con una brochita así planita voy a tomar la tonalidad Moll. Y la voy a aplicar aquí, miren, chicas. En esta parte de aquí. Uy, qué bonita. ¿Saben qué? Incluso hasta la voy a poner aquí en el lagrimal. Ay, no. Qué hermosa, miren. Wow. Me encantó. Hoy vamos a andar brillosas. Les van a parecer lagañas. Después voy a tomar My Angels, que este es un poquito más suelto. Ay, vamos a tener cuidado, chicas, porque como pueden ver, ya me puse mi base de maquillaje. Lo voy a poner en esta partecita de aquí, en el medio. Ahora sí es el medio, plebes. Lo voy a poner aquí. Qué bonito está este dorado, eh. Chicas, y por último voy a tomar Aura, que es este cobrizo. Y lo voy a aplicar al final, en esta partecita de aquí. Ay, no me equivoco. Y lo empiezo a barrer. Y si ustedes barren estas tonalidades, chicas, va a ser un desmadre. Se va a caer todo el pigmento. Entonces es nada más a golpecito. Qué bonito. Vamos a aplicar... Ay, este pelo. Lo voy a aplicar también en esta partecita de aquí, chicas. Chicas, voy a poner Rimmer. Si se fijan, puse un delineador lilita en la línea de agua. Este es uno de los Tintaline de Bisú. No recuerdo la tonalidad, chicas. Aquí lo tengo. Aquí está. Ahorita les voy a decir cuál es. Este es el tono número 20. Yo muy pocas veces utilizo delineador, pero bueno, hoy dije, le voy a poner un poco para darle un poco de color. Ahora voy a poner un poco de máscara de pestañas. Voy a estar utilizando la Telescopic Carbon Black de L'Oreal. Ya se me andaba olvidando. Yo decía, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Pues era esto, chicas. Ponerme Rimmer en las pestañitas inferiores. Voy a poner unas pestañas postizas y ahorita vuelvo, ¿ok? Listo, chicas. Es hora de dejarlas con las poses perronas. Y luego venimos ya con el veneno suelto para decirles si realmente les recomiendo, si no les recomiendo. Si me gustó, si no me gustó. Ya ustedes saben. Le bonas, pues ahí está el look. Espero que les haya gustado qué piensan hasta ahorita. Les doy chance para que dejen los comentarios, chicas. Ok, vamos a hablar de la paleta de Carly by Belle. Vamos a empezar por el precio, chicas. El precio se me hace bastante justo. Creo que la calidad y todo lo demás que nos ofrece Anastasia, creo que lo amerita. 41 dólares. Bueno, 45 dólares. Pero siempre hay que ser inteligente. Siempre andan rondando por ahí códigos de descuento. Así que busquenlo, chicas. Les digo yo, esta me salió 5 dólares menos. Así que hay que ahorrar la pesetilla. El precio se me hace bien. Además, la página no te cobra envío. A partir de los 25 dólares que tú consumas de ellos, te mandan el envío gratis. Algo que sí tengo que mencionar, chicas, es esto que les comenté al principio. La verdad, esto sí me decepcionó muchísimo, mucho, mucho. Será por la expectativa que yo tenía. Les vuelvo a repetir. Yo pensaba que estos sí eran como que piedritas pegadas. No pensé que era impreso en el mismo cartón. Esto sí no me gustó tanto, chicas. Sorry, Carly, pero esto no. La paleta está bonita. O sea, el formato está muy bonito. Está muy chic, muy femenino. O sea, muy ella. Pero sí, definitivamente esto no me gustó. Ya si nos vamos a las tonalidades, chicas. Las tonalidades son muy particulares. Yo les puedo decir que, así como se los mencioné al principio, muchas de ellas no las tengo en ninguna otra paleta. Me recuerda mucho a las paletas de Jeffree por los colores pasteles. Pero me fui a verlas y no hay ninguna, ninguna sombra que se le parezca. Esta de aquí, la mandala, Jodi, OA, Aura está súper, súper, súper bonita, chicas. Si eres de las personas que te gustan mucho los smokies, los oscuros y todo eso, probablemente esta paleta no va a ser para ti. Pero si eres así como yo, que sí me gusta utilizar colores en el ojo, o sea, colores vivos, vibrantes, te va a encantar. Yo la verdad siento que está muy bonita, siento que está muy completa. Es una paleta muy diferente a lo que había hecho Anastasia, si se fijan. La Modern Renaissance, la de Jackie Anna también, que es otra blogger que hizo colaboración con Anastasia. ¿Cuál otra les puedo decir? La Subculture. Todas esas son tonalidades muy como esta, muy, muy oscuras, muy tierra. Y el hecho de que nos ofrezcan este tipo de tonalidades, yo lo agradezco inmensamente. Son tonalidades que no se basan o no se guían en una temporada. Son tonalidades que las podemos ocupar en cualquier estación del año, en cualquier mes. En cambio, por ejemplo, la Modern Renaissance es una paleta que es más como de otoño, invierno, no tanto de primavera, verano. Pero esta paleta, chicas, yo creo que sí la vamos a estar utilizando en cualquier temporada en la que nos encontremos. Por eso me gustó, por la versatilidad que nos brinda. Así que por eso le podemos sacar muchísimo provecho. La calidad de las sombras, chicas, todas me gustaron. Todas siento que se difuminaron muy bien. Nada más hay una, que es esta, la Bare, la tono vainilla. Esta no me gustó, chicas. No me gustó para nada como se aplicó. Batallé muchísimo para difuminarla. De hecho, cuando le hago el swatch así, se puede sentir que es como un gis. O sea, tiene mucha pigmentación, eso sí, pero es como muy grueso la consistencia. Entonces, a la hora de aplicarlo con la brocha, se abatalló un montón. Cambié de brocha como tres veces para poderlo aplicar. Y no, se abatallé muchísimo. Quedaba como parchoso, no se distribuía. Pero todas las demás, chicas, Bybel, Chai, Cindy, todas las mate, se aplicaron de una manera muy bonita. Se difuminaron muy, muy bien. Así que creo que es bastante amigable con las personas que son principiantes en el maquillaje. No creo que vayan a batallar muchísimo. Así que, plebes, pensamientos finales. La paleta a mí me gustó muchísimo. La paleta trae mucho de lo que a mí me gusta. Se me hace muy completa. Les vuelvo a repetir, trae mates, trae shimmer. Muchas pudieron decir que le hace falta el negro. A mí en lo particular no creo que le haga falta. Creo que con este podemos dar ese ahumadito, oscurito que, o sea, a mi gusto, creo que está bastante completa. Te vuelvo a repetir, si te gusta el ahumado, no creo que sea para ti. Pero, chicas, la paleta está muy, muy padre. A mí sí me gustó. Mis chicas, espero sus comentarios. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿La van a comprar? ¿La compraron? Cuéntenme aquí abajito en comentarios. No se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cuando haya video nuevo. Chicas, tampoco se les olvide seguirme en mis redes sociales como Instagram. Va a estar apareciendo todo aquí abajito en la cajita de información. Yo desde acá les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!